Venus Sex Shop presenta y no sé cómo hacerlo. Vamos a darle a ver qué se puede hacer. Ya sé. ¿Qué me llama? ¿Bueno? Bueno, sí. ¿Cuánto seas, Aleida? Hola, chiqui. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tengo demasiado trabajo aquí en la carnicería. ¿Crees que me podrías ayudar con unas mantecas? ¿Qué? ¿Que te estás emborrando de manteca? ¡Ah, que estás llenando la manteca! ¿Y en qué te puedo ayudar? Tengo mucho que quelear y rellenar. ¿Podrías venir? No, hombre, no te preocupes. Voy súper rapidísimo para allá. No te preocupes. Ahorita te veo. Sí, ya está. Aquí te veo. Oye, chiqui, no te me duermas. ¿En qué te puedo ayudar, mi amor? Es que tengo demasiado trabajo de manteca que tengo que rellenar y no puedo. ¿Crees que me podrías ayudar? Tranquilo. No te preocupes que a eso viene a ayudarte porque fantasías a Aleida las 24 horas. Bueno, corazón, pero ¿en qué te voy a ayudar? Primero que nada. Mira, primero le tienes que poner las tapas, ¿ok? Tranquilo, tranquilo. El trabajo aquí yo lo voy a hacer, no te preocupes. Mira, primero les tenemos que poner las tapas, ¿ok? Ok, perfecto. Bueno, aquí vamos a poner las tapitas muy bien puestas para el chiqui. Bueno, ya que pusimos las tapas, ¿ahora qué es lo que sigue? A este ya le puse el plástico y ya lo tienes que poner al caliente para que se pueda sellar. Ah, bueno, perfecto, no te preocupes, que esto yo lo voy a hacer. Como que hace mucho calor, ¿verdad? Pues yo ya me acostumbré, pero aquí siempre está muy... Mira, de este lado tenemos el barrio, súper caliente, que te lo preparamos en este lado. ¿Y ahí me la vas a rellenar? Sí, aquí te lo voy a hacer. Ok. ¿Se te está tirando, chiqui? Ay, ya se te chorreó toda. Bueno, chiqui, por fin ya voy a sellarte el último botecito que tenemos aquí. A ver. Bueno, esta lencería que ves aquí está súper bella. ¿Y sabes de quién es? De mis amigos de Venus C Shop, que la verdad tienen la mejor lencería para esas noches tan espectaculares. Y aparte, lo mejor de todo es que no solamente tienen lencería, sino tienen juguetitos que te pueden encantar. Aparte de algunos aceites, lubricantes y entre otros juguetitos. ¿Sabes qué? Me caíste muy bien. Te voy a pedir un regalito de mis amigos de Venus C Shop. Ahorita mismo te lo voy a pedir. Mira, en esta página de Venus está súper padre. Y lo mejor de todo es que Venus cuenta con entregas en la zona de Monterrey ese mismo día súper rápido. Hacen envíos también a toda la República Mexicana. Y sabes qué es lo más importante, lo que más me encanta, que ellos cuentan con más de 1,500 productos en nuestro catálogo. Este está perfectísimo y te lo voy a pedir ahorita mismo para que te llegue en este mismo instante. Te va a encantar, mi amor. Me encanta que es súper rápido, mis amigos de Venus C Shop. Mira, mi amor, aquí súper rápido nos mandaron el producto que te voy a regalar. Espero que te guste mucho, que lo disfrutes. Y ya sabes que con mis amigos de Venus C Shop te metes a la página súper fácil y pides el producto que tú más quieras, ¿ok? Y recuerda que lo que se te ofrezca, Fantasía Saleida, las 24 horas. ¡Suscríbete al canal!